de youtube amigos de facebook un saludito vamos a dedicar un temita un karaoke para mi viejo, el señor Abel Abel Resendiz Avila donde quiera que se encuentre, el gustaba de esta rolita, a ver que tal me sale para mi viejo a cuantas veces me han sacado del tenampa ya bien borracho y con el nudo en la garganta voy por la calle cantando mis canciones y los mariachos van pisando mis talones les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube me revolqué, grité, canté de sentimiento me recordaron a un amor que yo antes tuve y donde en ambas te recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores te tomas 4, 5, 20, 30 minutos y las canciones te recuerdan tus amores aunque no quieras a donde puedes ir si no es ahí les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube me revolqué y te canté de sentimiento me recordaron a un amor que yo antes tuve que en ambas te recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores te tomas 4, 5, 20, 30 minutos y las canciones te recuerdan tus amores chao ahí ven la 57 miren bye